Pasó algo, un encuentro, ¿no? Un reencuentro. Bueno, inédito, porque como tú sabes, tenemos un oyente que es muy especial, porque es un tío muy divertido, que siempre nos llama, que es Paco de Lucena. Sí, señor. Y como no lo conocíamos, pues lo citamos allí. Lo que pasa es que nosotros tenemos también nuestro Paco de Lucena. Claro, y estando allí, pues llamó el otro Paco de Lucena diciendo que se eran impostados. Y ahí no se sabía quién era quién. Vamos a escucharlo. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, José? ¿Tú quién eres? ¿El otro Paco de Lucena? No, yo soy el verdadero Paco de Lucena. No, 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 no. ¿Qué es ese hombre que está sentado a tu vera? ¿Ese quién es, hombre? Pues yo soy el que se pide la frita tuya. ¿Tú conoces a Rufa, eh? Hombre, mi compadre Rufa, claro que lo conozco. ¿Y tu qué haces ahí suplantando mis personas? Uy, uy, uy. ¿Cómo estás ella? ¿Cómo tú? ¿Tú estás allí en Sevilla? Pues yo estoy aquí en Lucena. Se han intercambiado los papeles, Paco. A mí me ha crecido pelo y a ti no. Ay, toma, toma. A ver qué contestáis. ¿Pá qué? ¿Pá qué? ¿Qué? Escúcheme, ¿a quién le ha dejado las cabras para poder ir al programa? Mi cuñado Rufa está allí con la bota de goma ordeñando las cabras. ¿Qué dices tu Rufa está conmigo aquí en Sevilla? Anda. Oh, que esta Rufa es en Sevilla que ha hecho de a las cabras ahí en la calle sola. Aquí está el esquema en el estudio en Sevilla. Estudio, por Dios. Que se están comiendo las esponjas de los micrófonos. Pues yo voy a tener que coger el móvil y te tiras para allá y a recogerla porque si no no me va a caer ni una. Ten cuidado con lo que echan las cabras por atrás, ¿eh? Que eso no hay bolitas de lotería, ¿eh? Esa parece en conguita. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Para qué te crees que sirve la bota de goma? Las botas de goma. Las botas de goma. Hombre, por si es una cabra cuando va a ardeñar, le están nerviosas, le ponen las patas detrás dentro de la bota y ya no se puede ir. Ah, amigo. Vale. Paco, las cabras... Eso te lo he contado ya. Que por eso lo sabes. Paco, las cabras porque siempre cagan así, cacarrutas y no cagan sueltos, por ejemplo. Pues no, porque le cacaban mucho los conguitos. Echan bolitas, ¿no? Echan bolitas, ¿no? Cacarrutas. Y yo he visto una cabra haciendo de cuerpo y para que va a echar el complementario. De verdad, en serio. Echan bolichas, bolichas. Echan bolichas, sí, señor. El 69, 6, 9. El 33. Escúchame, Paco, este año valiente mamarracho el Córdova, ¿eh? Oh, armamero, mamando. Bueno, el año que viene vuelve, ¿no? Uy. Paco, digo que el año que viene vuelve. Paco, ¿qué Paco está hablando? Específica, yo ya. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Estaba aquí esperando que hablar a Paco y no sabía si era Paco el que tenía que hablar. Es que hay una duplicidad aquí. Que digo que el Córdoba, a ver si nos ha hecho una mano el Dominguito Arcadi, hombre. Que el Cádiz no... Ah, bueno, sí, tiene que ganarle al Deportivo de la Quereñe. Sí, señor. El Cádiz no le gana ni a ellos mismos en el entrenamiento, ¿eh? El otro día entrenaron con los muñecos y perdieron. Con los muñecos de la barrera. Bueno, pues Paco de Lucena, a uno y a otro, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Luego lo haremos con el auténtico más ratito, ¿vale? Venga, adiós, Paco, que ha sido un placer hablar conmigo. Ha sido un placer hablar conmigo. Hasta luego, Paco. Adiós, luego te veo en la cama. Eso es primicia. Alvaro Cervera, un gran entrenador, me parece un buen entrenador, pero creo que hay que apretar un poquito, hay que ser un poquito más ambicioso. O no le han apretado bien a Alvaro Cervera, no le han explicado bien desde la directiva que había que subir, porque si está a mano, ¿por qué no intentarlo, no? Bueno, cada uno sabe lo que tiene entre manos, ¿no? Pero bueno, a ver, felicitamos al Jeque del Málaga, Bin Nasser, ¿cómo estamos? Jeque, ¿qué tal? ¿Qué pasa, hombre? Estoy contento, ¿no? Sí, aquí estamos muy felices, Yuyu y Paniagua, así de hecho. ¿Qué tal, Jeque? ¿Cómo ha pasado usted el fin de semana? Sí, hemos estado en el yate tranquilo una vez que el Málaga consumó su presencia en los play-offs y entonces pues estamos esperando ya para esa eliminatoria ante el Deportivo de la Coruña y nos estamos comiendo unas cigalas ahora mismo de tronco que son como caniche de dos años de grande. Bocaniche de dos años. Hombre, con mayonesa, con mayonesa, porque si no se hacen un poquillo bola en la boca. ¿Tendrá usted oportunidad? Porque si el miércoles juega en la Coruña... Sí, en la Coruña allí pueden comerse, en la Coruña también tampoco hay mal marisco, ¿eh? Eh, ni el Iznil, ni el Iznil. Sí, dice que ya tiene cerradas cuatro marisquerías que las ha cerrado ya porque se va a quedar con toda la existencia de marisco del miércoles, de aquí al miércoles, sí. Sí, sí, allí, si aquí pone usted sigalas como caniche, las de la Coruña son como, como, como grandaneses, ¿eh? Waznil, como San Bernardo. Waznil es San Bernardo, sí. Bueno, cree usted que vamos a subir, ¿no? Waznil, el Iznil, el Iznil, el Iznil, el Iznil, el Iznil, el Iznil, el Iznil. Hombre, si no subimos van a rodar cabezas, ¿eh? Atención, grandes declaraciones, el titular le da ahora mismo al Jeque en el pelotazo. Eh, es decir, que le va a meter una presión enorme a su entrenador y a sus jugadores. Bueno, pues, eh, gracias, Jeque, un abrazo. Iznil y el Iznil, 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 el Iznil. Un abrazo. El Iznil, ah, hola, ah, hola, que así sea. Ah, hola, es... Ah, hola, que así sea. Es igual, ah, hola, se dice igual. Pensaba que se había... Ahí sí lo hemos cogido, ¿eh? Pensaba que se había atragantado porque se... Ah, hola, ah, hola. Bueno, pues, el que no ha podido estar es el Cádiz. Mira que venía avisando David Vidal, ¿eh? La verdad es que a mí me ha dado mucha pena, la verdad. Y a ti también, ¿no? Sí, eh... Tenía pinta, tiene pinta de que el Cádiz podía hacer algo más. David Vidal, ¿qué tal, cómo estamos? ¿Qué pasa, joder? Ahora qué, ahora qué. Que, oye, que yo no quiero nada mal contra el Cádiz, que yo amo el Cádiz. Pero lo vengo diciendo desde mitad de temporada. Que este hombre nos iba a llevar a, por supuesto, a primera, pero ni siquiera a la liguilla. Y ahí están los resultados, joder. Y encima el tío dice el otro día, no me voy a ir nunca del Cádiz, pero ¿tú qué te crees, chaval? Eso lo pensaba yo en el Lorca y mira, me echaron. Mira, vino el chino y te dijo que estaba firmado y... Claro, joder. ¿Cómo va a decir un tío a estas alturas, como están los tiempos y los banquillos, no me voy a ir nunca del Cádiz? ¿Usted tiene mano, David, para que Álvaro Cervera, no sé, lo eche o algo? No, ahora mismo no tengo mano, porque si tuviera mano estaría yo en el Cádiz. Pero está visto que aquí la directiva nueva con Manolo Vizcaíno no confía en gente de la casa, gente entendida, gente que puede llevar al Cádiz a primera, pero bueno, ahí estaremos. A rielitos somos, pero lo de Cervera es de vergüenza. Y encima las declaraciones que hace, como ha dicho ahí Paniagua, ya veremos, ya valoraremos. ¿Cómo vas a valorar, joder, si te acabas de quedar sin playoff? ¿Cuándo vas a valorarlo? ¿En la concentración, corriendo por la playa en agosto? Claro. Venga, hombre, joder. ¿Para ti qué ha faltado, David? Ha faltado siete carreros en zona heterodoxa que corran los cojombrales. Claro, uy, estaba como para Alessandro ya, ¿no? Sí, más o menos, porque él también sabe. Alessandro usa mucho esa palabra, los cojombrales. Sí, porque él me mandó un WhatsApp y estábamos, digamos que, conectados en algunas cosas. Los cojombrales, David, parece el nombre de una finca, ¿verdad? Sí, claro, porque el campo no deja de ser un latifundio donde se mueven los jugadores. Pero es de vergüenza lo de este hombre, es de vergüenza. Y además es que se veía venir. Yo creo que hasta el más optimista en Cádiz sabía que iba a pasar esto. Bueno, pues, David, ¿ahora qué? ¿A tú a quién dejarías para el año que viene? Hombre, yo haría un... Hombre, yo... La plantilla no está mal. Ya sabéis quién no dejaría yo. Ajá. Bueno, pues ahí está David Vidal. Gracias, David, por tu sabias... Venga, joder, que la directiva, joder, se dé cuenta de quién vale aquí. Bueno, vamos a ir con la Copa de Naciones, ¿te parece, David? Me parece fantástico, porque allí tiene que haber bastantes protagonistas. Hombre, y ahora tengo yo que llamar a Van Gaal, ¿eh? Hoy tengo yo que llamar a Van Gaal, ¿eh? Que perdió Holanda. Pero primero vamos a meter a Steve Montoya, que Inglaterra se quedó en tercera posición. Ganó a Suiza por penaltis y consiguió la tercera plaza, o al menos al bronce, ¿no? En esta Copa de Naciones. Steve Montoya, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, what's up? ¿Cómo estáis? Uy, there you. Nosotros, very good. ¿Y you? ¿Cómo estás? Decaído te veo. No, yo ahí estoy más sad que lo tiene en un tenatori, ¿no? ¿Más sad que lo tiene en un tenatori? Sí, porque England has done el breva one more time, ¿no? One more time. O sea, que Inglaterra es que en las grandes citas no está a la altura, ¿eh? Llevan ustedes viviendo de la renta del año 66 y que ganaron el Mundial. Y para un Mundial que gana lo hacen con el Golf Fantasma, ese famoso de Alemania, ¿no? Sí, porque ganamos menos que los indios en las movies, ¿no? We have no cojones para nada, ¿no? We have no cojones para nada. Mucho England, mucho England. Y luego se nos va la power por las movies, ¿no? Sí, sí, porque es verdad que la Premier, mucha Premier, ha ganado la Liga de Campeón en Liverpool, el Chelsea. Pero a nivel de selección, Ohana Pura. Sí, ¿no? A ver cuándo, a ver cuándo give un golpe on the table, ¿no? On the table y que ya, que ya ha reing desde entonces, ¿no? Ya ha reing, ya ha reing. En el 66, ¿no? Ya ha lloviado, ¿no? A ver si nos ponemos las baterías, ¿eh? En el 66, pues, sí, señora. Ese año, ese año, make the first communion, la queen, ¿no? Y el príncipe Charles tenía una talla 2 de orejas, ¿eh? La oreja... Crecen, es una de las cosas que más crecen, ¿eh? Ahora tiene una 14. Sí, tú ves a las personas mayores y las personas mayores tienen unas buenas orejas. Pero crecen para abajo, ¿no? Los lóbulos, ¿no? Claro, si puede decir que se crecen para arriba, te pone como el capitán de Star Trek. Como el Mr. Spock, que tenía las orejas como un Doberman de un campo. De las, de las, de las best, de las best que ganamos en mi casa de hardware, en negro y white television. Ajá. Y veíamos el Circus of Miliki. Ajá. El Circus of Miliki. Y las Praderas House. Ajá. Le ha pasado como a España, que los equipos ganaban muchas cosas en Madrid y base, pero España nunca ganaba nada. Sí, Pani, sí. Inglaterra no gana nada. A nivel de selecciones, ojana. Ya va siendo agua de que tú win algo, ¿no? En vez de los Three Lions, parecemos los Three Caniches, cojones. Ya va siendo agua de que tú win algo. De que tú win algo. Hombre, y really, es la reality, la reality porque estamos ya hasta los, hasta los, hasta los, hasta los cojones, ¿no? Sí. Y yo qué sé, esto es very, very hard, very, very hard para nosotros y estamos perdiendo las fates, las elecciones, ¿no? Pues la, la hope es lo último que se pierde. Hombre, la hope, no, hombre, la hope es difícil de perder, pero con, con esta, con esta fin, se viene uno down. Se viene uno abajo, claro. Se viene uno down y, 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 y tenemos mucho pain, mucho pain por lo que está pasando. Lo estamos un poquito apenados aquí, Marta, ya, sí, está así, porque uno, eh, England, play con nuestra ilusión. Eso me da mucho courage. Bueno, pues, eh, pues nada, sobreponerse y, ya, ya, hombre, ya por lo menos quisiéramos nosotros que España hubiera estado ahí en esa, conseguir ese tercer puesto. El que no se consuela es porque no want. Venga, oye, we try, we try, you, you, we try. Dar coraje es, give courage, eh, give courage, ¿no? Que llegue apuntando aquí el vocabulario un poquito. Sí, sí, en este momento, en este momento, es difícil tener fe y confianza, ¿no? Bueno, pues, eh, nuestro hombre. Vamos a tu sí, vamos a tu sí más para adelante. Nuestro hombre en Portugal, eh, está, porque allí se disputó ayer la final de esta Copa de Naciones, Eduardo Gil, que todavía está aprovechando, ha aprovechado para comprar toallas y eso. Y, David, está, está tardando en venir. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, aquí estoy viendo toallas, a ver, esta, esta. Pero todavía hay toallas, Eduardo, en Portugal, baratas, sí. Siempre hay toallas, yo siempre me llevo, pero a ver, esta es muy cara, esta no. ¿Has encontrado la que te ha pedido, Manolo Martín? Sí, pero no, esta roja creo que era, ¿no? No, Manolo Martín, talla grande, tú sabes. Talla grande. Talla grande. Una XL, una XXL de toalla. Como para tapar una Vespa, como para tapar una Vespa, la que tape, tú pruébala, la que tape la Vespa, esa es la buena para Manolo Martín. Bueno, yo le doy el ticket regalo y si no que venga, es la Portugal a probarla. Vale, vale, vale. Bueno, Eduardo, en Portugal campeona, ¿no? En casa. Campeona, campeona y aquí tenemos a, ¿quién queréis, al perdedor o al ganador? Al ganador primero, déjame, déjame a Van Galpa luego. Pues el gran... Ahí está Mourinho ahí, estará contento, ¿no? Mourinho, buenas tardes. Josep, Josep Mourinho, felicidades. Buenas tardes a todos, estamos muy, muy, muy contentos porque Portugal está demostrando que tenemos un buen combinado, tenemos un buen grupo, una buena camada de jugadores. Tenemos ahí a Guedes, a Juo Félix, a Sempiterno, Cristiano Ronaldo y creo que tenemos un potencial importante en Europa y lo estamos demostrando con títulos y con buen juego, ¿no? Por cierto, Cristiano Ronaldo no puede ser más así eso. Hay que ver ayer que cuando se entera el tío por megafonía de que el mejor jugador del partido se lo dan a Vendaldo Silva, la cara que pone el tío. ¿Lo ha visto? No, no lo ha visto. Sí, él está escuchándolo, pensaba que lo iba a ganar a él y cuando lo gana el compañero, que lo tenía al lado, no es ni para decirle felicidades, se enfada el tío. Sí, porque es un competidor nato, pero... Habría que ver la cara de Cristiano Ronaldo de chico cuando no le gustaban los reyes. Cuando le ponía lentejas, a él no le gustaba. Cuando pedía un balón y le traían unos calcetines. Qué libertad. Tenía ganas de coger por el pescuezo al subopadre y darle un puñitazo. Sí, no, pero ahora lo que es importante es que Portugal está en boca de todos. Vale. Y esperemos que esto sirva también para que Joseph Mourinho, The Special One, vuelva a tener un equipo grande a sus mandos y a demostrar al mundo que es capaz de lo mejor. Bueno, a ver, pásame a Vangal, que tengo yo ganas de hablar con él. Sí, te lo paso aquí al cabeza. Luis Vangal. Sí, hola. Buenas, Juju. Felicidades, ¿eh? Felicidades. Otra final más, ¿eh? Otra final más, ¿eh? ¿Cabeza? Perdida. Sí, guíete, pero ¿dónde estaba España? ¿Dónde estaba? España, España. Vamos a ver, España estaba... No, España... España está de vacaciones. Bueno, jugando, jugando... España estaba jugando contra Islas Fagóe. Claro, contra Islas Fagóe. Y hoy jugamos contra Suecia. Sí, sí. Oh, vamos. Unos partidos importantes para sumar puntos ridículos, porque nosotros... Pero ustedes... Por jugar la fase de la final de la Europa Nation esta, estamos ya clasificadas para la... Oh, oh. Pero Holanda, ¿por qué no gana finales? Holanda, Holanda, que no... ¿Por qué pierde la finales? Para qué digo yo, ¿para qué va tú a una final si no la gana? Nada, porque nosotros, a ver si... En vez de la naranja mecánica, somos la media naranja. La mondarina picada. Desde la naranja mecánica, la mondarina picada. Son ustedes ahora. La mandarina es cacharrarra. No gana y nada, cabeza. Mira, yo sé que tú te alegras... Mucho, además, mucho, mucho. Yo me alegro mucho. Pero sigo pensando que Holanda está ahora mismo tres o cuatro escalones por encima de la mamarracha de España. Y creo fuertemente que esta nueva generación de jugadoras va a dar mucho que hablar con Rona Koeman en el banquillo. De tres o cuatro escalones el batacazo que se había pegado y se había abierto la boca contra el descansillo, cabeza. Sí, cuidado con el equipo de Ronald Koeman, que yo creo fuertemente que podemos ser campeones de Europa vegano de 2020. Ronald Koeman, cuando fue a Barcelona, descubrió la bringa. Y a partir de ahí no ha sido capaz de volver al peso que tenía. Bueno, Ronald Koeman nunca ha tenido cintura, ¿eh? No, nunca. Ella era bombona, butana. Menos cintura que una lata de Coca-Cola. Para hacerle un cinturón hay que pelar a un toro como una naranja. Hay que pelar. Menos cintura que un bajín de cerveza. Tiene Ronald Koeman. Para partir a la cintura tiene que traer una excavadora. Para ponerse cinturón, se tiene que poner cinturón con un boomerang. A mí lo que me extraña es que haya sido central del Barcelona tanto tiempo, ¿eh? Porque era un central lento. Sí, la verdad es que era bueno, pero bueno, ahí marcó el gol que le dio a la primera. Vamos a gol. Ah, eso. Bueno, pues. Sí, el gol que marcó en Wembe. Wembe contra el Asandorio. Cabeza que me alegro mucho del... Venga, mamá, recho, más me alegro yo de que España no esté ni clasificada todavía. Venga, pues tómate algo para la cabeza, ¿eh? Venga, 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 venga. Hasta luego. Cuidado con...